¡Ja! Bienvenidos a la Cripta ¡Ahí toma! ¡Ah! Cosita, cosita, dame tu cosita ¡Ahí toma! ¡Ah! Cosita ¡Dámela, dámela bien rica! ¡Vámonos pa' acá, pa' la esquinita! ¡Ok! ¡Dámela que está bien bonita! ¡Ah! Mamacita ¡Jejeje! ¡Dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar! ¡A mí me gusta como tú lo meneas! ¡Woo! ¡Muévete ese bam, bam y grita! ¡Ah! Bienvenidos a la Cripta ¡Dame tu cosita! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dame tu cosita! ¡Ah! ¡Ay! ¡Dame tu cosita! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dame tu cosita! ¡Ah! ¡Ay! ¡Dame tu cosita! ¡Ah! 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 ¡Dame tu cosita! ¡Ah! ¡Ay! ¡Dame tu cosita! ¡Ah! 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 ¡Muerte para aquí! ¡Muerte para allá! ¡Dame tu cosita! ¡Ahí toma! ¡Ah! Cosita, cosita! ¡Dame tu cosita! ¡Ahí toma! ¡Ah! Cosita! ¡Dame tu cosita! ¡Ahí toma! ¡Ah! Cosita, cosita! ¡Dame tu cosita! ¡Ahí toma! ¡Ah! Cosita! Wow, baby, tú me tienes como loco, my lady Cuando tú lo mueves, tú me pones crazy Así que muévese, bam, bam, baby Ok, dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar A mí me gusta como tú lo meneas Muévete ese, bam, bam, y grita Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita Muévete para aquí, muévete para allá Dame tu cosita, ay, toma Cosita, cosita, dame tu cosita Ay, toma, cosita Dame tu cosita, ay, toma Cosita, cosita, dame tu cosita Ay, toma, dame tu cosita Gracias.